hey platanotec bienvenidos una vez más chicos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión como no chicos quiero compartir con ustedes uno de los mejores smart launcher tv que vamos a encontrar por ahí que la verdad es bastante interesante este smart launcher tv que le quiero compartir es uno de los mejores que he encontrado en la play store como no va a encontrar unos cuantos pero este que le quiero compartir en excepción es bastante bueno cabe mencionar que en la play store como podemos ver por acá aquí tenemos este que de android tv launcher aparecen unos cuantos pero ustedes pueden instalar de su preferencia o el que mejor le funcione entonces pues antes de continuar con el vídeo chicos recuerden que si es la primera vez que se pasan por el canal de cómo no darle me gusta comentar se lo pido amablemente no ya que de esta forma me ayuda muchísimo no que se suscriban y se mantengan activos en el canal para seguir trayendo este tipo de contenido y mucho más sobre todo guía que suelo traer bastantes pues nada una vez dicho esto recuerden darle me gusta vamos con la intro y comenzamos con la guía pues bien señores en esta ocasión el launcher que le quiero compartir como les dije acá podemos ver este de android tv launcher es bastante bueno pero ese a mí lo instalé y no me gustó ustedes lo pueden instalar el probar el que yo le quiero compartir que bastante bueno se lo voy a mostrar a continuación pues simplemente como ustedes pueden ver por acá no vamos hasta el final y aquí tenemos nuestro smart tv launcher entonces le vamos a dar en abrir como ustedes van a ver a continuación este launcher como ustedes pueden ver aquí bastante genial nos salen todas las aplicaciones ahora la mayoría de ustedes se van a preguntar para qué sirve esto o cuál es el uso de esto el uso de esto es como ustedes pueden ver acá es que cuando instalamos este tipo de aplicaciones que por cierto si no sabe cómo instalar esta que tenemos por acá seleccionada pues te lo enseño bastante rápido y sencillo en un próximo vídeo de cómo hacerlo no te voy a traer este vídeo o lo va a encontrar directamente lo puede buscar acá en mi canal de cómo instalarlo entonces cuando instalen este tipo de aplicaciones simplemente y llanamente es para que nos salga pues en la aplicación ya que de forma normal no va a aparecer aquellas aplicaciones que son instaladas fuera de la play store entonces aparte de eso este otro launcher a mí me ha gustado porque como no trae por acá abajo la play store tenemos android tv el infrarrojo control remoto configuraciones google plays juego y películas entonces eso me gusta bastante de este por acá tenemos un reloj que lo podemos configurar una barra de búsqueda para multimedia para bloquear para salir para configuración y ahí ustedes lo pueden probar y configurar a su gusto ahora bien si ustedes no tienen obviamente instalado o nunca han instalado este launcher pues no van a saber cómo buscarlo ya sea en una google tv o en un android tv para hacer esto simplemente no vamos a regresar donde están todas las aplicaciones como ustedes ven las aplicaciones que recién les mostré pues no salen acá y es por eso porque es como son instaladas fuera de la play store no van a aparecer en esta parte no entonces qué vamos a hacer para instalar esta aplicación fue bastante sencillo chicos lo que vamos a hacer es presionar el asistente del control de google no vamos a dejar presionado y le vamos a pedir a que abra la play store no pues bien chicos como le estaba diciendo entonces por acá no vamos a tener ninguna de las aplicaciones instaladas ni tampoco no va a aparecer los diferentes launcher por aquí si pueden aparecer ciertas en cohen si no vamos en aplicaciones pues no va a aparecer sugerencias de aplicaciones que hemos buscado recientemente o no van a aparecer similar y como ustedes pueden ver ahí está el android tv launcher como le estaba diciendo ese no me gustó ustedes lo pueden probar o instalar el de su preferencia el que yo si instale pues obviamente lo vamos a ver a continuación también ellos como ustedes pueden ver la play store no sale aquí por lo que vamos a presionar el asistente o el botón de google el asistente de google y le vamos a pedir a que no abra la play store abrir la play store entonces una vez se abre la play store pues vamos a tener todas estas aplicaciones por acá no vamos a ir en el buscador no por allá por acá no vamos en el buscador le vamos a dar entonces en o vamos a colocar pues es mar aquí lo tenemos que arriba es mar lo subimos otra vez tv le vamos a dar un espacio y como ustedes pueden ver ahí lo tenemos que sería este que sale acá del primer lugar entonces ya ahí es el que yo estoy utilizando ustedes lo pueden probar no pueden ver entonces ya ustedes lo vieron es uno de lo que yo les recomiendo directamente para que así las aplicaciones que son instaladas fuera de la play store pues le aparecan entonces solamente lo abren y ahí van a aparecer cualquier aplicación que sea compatible con google tv o android tv que hayan instalado fuera de la pues de la google play store entonces chicos ya esto sería todo recuerden que también en mi canal pueden encontrar una guía o tutorial sobre cómo instalar pues aplicaciones que no se pueden instalar directamente de la play store o que no se encuentran en la play store siempre y cuando esta sea compatible pues como instalarla como ustedes pueden ver entonces más adelante yo le voy a estar trayendo esta guía sobre cómo hacer eso así que lo pueden buscar en mi canal que lo seguro que ya lo van a encontrar o también en el apartado de sugerencia por aquí arriba en la descripción del mismo lo van a encontrar si te ha gustado el vídeo y fue de ayuda recuerda darle me gusta comentar suscribirte al canal si no le está y seguir apoyando el mismo para seguirte trayendo este tipo de contenido y mucho más creo que esto sería todo platanotec hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!